Y ya llegando a la recta final, 11 de la noche, acá en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados 2, fresca noche, aquí en la city porteña y de este lado del hemisferio sur, lindo para terminar escuchando buena música, descubrir nuevos artistas, estábamos escuchando series del álbum Negro y Blanco, de un nuevito, nuevito, nuevito disco que ha salido hace poco, de un artista también relativamente nuevo, pero con mucho para contar. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida, viajamos sin escala hasta Chile para conocer a Felipe Proser de Proser. Muchas gracias por estar aquí, Felipe, bienvenido a Difusión Parlante. Hola Mariano, hola Andrés, es un orgullo conversar con campeones del mundo, nunca había estado campeones del mundo, nunca. Por favor, no, y yo estoy harto contento de poder charlar contigo, yo te voy a contar, yo hablo con la tonada argentina, pero mis raíces están en Chile, yo nací en Valparaíso. ¿Ah, sí? Sí, así que un agrado poder charlar contigo con un compadre Po, la verdad estoy harto contento. Y ahí vuelvo a hablar como argentino. ¿Familia es de Valparaíso? De Valparaíso, Po. Bien, Po. Ya. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, la verdad, Felipe, mucha ganas de conocerte, de charlar contigo desde esos pagos, y preguntarte, ¿qué es Proser, loco? ¿Cómo nace esta banda bastante nuevita y qué nos tenés para contar, para descubrir juntos? Mira, es una historia más o menos larga, pero... Tenemos tiempo. La voy a cortar, igual. Mira, todo partió, bueno, desde chico que he tenido el bichito de la música, y siempre he sido muy virtuoso en la guitarra. Y ahí empecé a componer música y a componer y a estudiar música. Estudié un tiempo en el conservatorio de música, guitarra. Y la banda nació, bueno, desde el 2018 que yo tenía mis propios temas, y después el segundo guitarrista de ahora de la banda tenía su propia banda, y me uní ahí, y bueno, ese proyecto se acabó por X motivo, y después tenía mis canciones propias y conocí a mi pareja actual. Y mi pareja actual, bueno, nos costó muchísimo empezar, y ahí empecé a componer en base a problemas de amor. De hecho, el disco completo se trata de mi historia con mi pareja, donde tenemos nuestros altos y bajos. De hecho, si lo escuchan, no está en orden la historia, pero si lo escuchan detenidamente, uno puede entender así como más o menos los desamores que tuvimos, las complicaciones que tuvimos. Bueno, y cuando ya la banda que estaba se acabó, yo empecé a componer ya en plan sacar un disco. Y en ese plan sacar disco, se unieron unos amigos, y yo estaba con la idea de subir algunas canciones en Spotify, así sin producción, mucha sin sala de estudio, sin grabar mucho, así como muy amateur, hasta que empecé a conversar con músicos de verdad, y me dijeron, mira, ¿se puede decir hueón acá? Sí, sí, lo que quieras. Ah, sí, sí, se puede decir. Ya, entonces me junté con diferentes jueganes, y me dijeron, mira, haz tu canción bien, o sea, tu disco bien, graba bien, graba en la sala de estudio bien, y sácalo bien. Así que ahí empecé a ahorrar, y ahí se empezaron a unir diferentes amigos, hasta que, bueno, ya definitivamente se murieron la baterista Vicenta Castillo, que es sequísima, una baterista que estudia el instrumento, y se murió, bueno, el Xavi, que era el líder de la otra banda, ahora es la segunda guitarra acá, y hace algunos coros, y tocaba con mi hermano el bajo, que también es un músico que estudió en Berkeley, y música, entonces es un seco bajista, pero la banda definitiva está hace muy poquito, de hecho hasta, yo diría abril, donde se unió el bajista de ahora. Perfecto. Y, bueno, hemos tocado un par de partes, y estamos recién empezando, estamos recién empezando en este proyecto Procer. Y lo importante es que ahora tenemos el 27 de julio, nuestro primer concierto ya, así como con mucha gente, donde queremos ya darnos a conocer ya definitivamente, y generar una audiencia ya que nos siga. Esta sería como una de tus primeras notas, ¿no? ¿Cuál? Esta sería una de tus primeras entrevistas, entonces. Es la primera. ¡Me está jodiendo! Es la primera. Pero la puta que los parió, no, con mucho orgullo. Ahora me siento, me siento con mucha presión ahora, a hacer tu primera nota, ¿viste? No hacerte una pregunta pelotuda, ¿viste? Me siento como, ¿qué carajo le pregunto a la concha? Tenemos tanto para descubrir, Andrés, ¿no? Mirá, yo lo que quería consultarle es, más que nada... Está bien, boludo, ¿eh? No le hagas una pregunta. Sí, tranquilo, tranquilo. Por las influencias que tiene, porque más allá del álbum, de tratarse de este lado más melancólico, de este lado más cancionero y al amor, en verdad, al desamor, este ida y vuelta, hay ciertas cosas o ciertas influencias de un rock más pesado, más que de un rock melódico. Hay juegos con delays. O sea, hay una mixtura interesante de muchos estilos. Desde el pop a lo más pesado. ¿Cómo es esa faceta tuya? ¿Cómo es esas influencias? ¿Y cómo vos la vas trabajando? Porque también lo que vamos a ver después, que es un muy bello acústico, no tan acústico, que has preparado, hay juegos de efectos, hay cosas que suman un montón, pero quiero que me cuentes vos cómo es tu experiencia con la influencia y cómo te afecta. Desde chico que empecé, escucho de todo. Y me sento a requetón. Muy bien. Está muy bueno. Listo, ya está. Y sumame el trap también, ¿viste? Sumame todo ese género, ¿viste? Todo eso para mí me cuesta. De hecho, me baja. Me baja. Muy bien, sí, muy bien. Al revés del público en general que lo sube, a mí me baja un poco. Can't you catch? Can't you catch? Ah. Sí, no. No. Es imposible. Y ahí empecé a... Bueno, tengo influencias, bueno, de todos los discos que están un poco atrás, pero que no se ven. En Metallica mucho, de SEC, Led Zeppelin, Pink Floyd, muchísimo de Depeche Mode. Y una de mis bandas favoritas, que es Soda Stereo y Gustavo Cerati. Uy, bueno, me cae muy bien. Ya tiró Depeche Mode, que es una banda que a mí me gusta. ¿Escuchaste el último disco? Por supuesto. Elemento Mori. Es un discaso. Y mirá, y te gusta Soda Stereo, más no así, a mí me gusta mucho una banda compatriota tuya, que tenés el vinilo. No. El de Gustavo Cerati. Bueno, a mí me gusta mucho una de mis primeras bandas que he oído y aprendí a tocar temas de ellos. Una banda que a Andy no le gusta, pero a mí me gusta mucho. Me pongo de pie del señor Beto Cuevas Olmedo, La Ley, pero la vieja ley con Albert... No, ¿cómo era? Ay, se me fue el nombre del primer cantante. Ay, ¿es un gatito? ¡Ah, hay un gato! ¡Hay un gato! Andrés Bobe. Con Andrés Bobe. Y después, bueno, escuché también Los Prisioneros. O sea, he escuchado bandas de Chile mediante La Ley, que es una banda que me gusta mucho y ahora nos cae mucho mejor. Felipe, ya tiraste Depeche, tiraste Cerati. Bueno, ¿qué querés comprar? Vos sos argentino, loco. Casi. Tengo mucha influencia de rock argentino, muchísima. Siempre he escuchado rock argentino y no es porque estoy con ustedes, es cierto. De hecho, en el disco se escucha mucho yo creo que las letras, la forma de las letras como componía Cerati y algunos acordes que él siempre hacía, algunos acordes extrañísimos que siempre me encantaron y están en el disco. Muy lindo. Y la ley no es en general una música que cuando chico la seguía, pero sí la hago con Los Prisioneros. Mira. Prisioneros, sí. Muy lindo. Música que alguna gente dice que es muy simple, pero en verdad en la simpleza está el detalle interesante de la música, como va a ser en la simpleza algo algo grande. Bueno, paréntesis, un saludo grande. Por ahí te suena, no sé si conoces a alguien llamada Consuelo, que dice que está muy orgullosa, dice estoy muy orgullosa de mi hijo, hola, manda saludos, así que un saludo ahí a Consuelo y Proser y a Eduardo Morales también, ahí dice aguante, Pipe y Proser, ahí se va sumando gente de a poquito, también están mandando saludos ahí en YouTube. El Edu era un ex integrante de la banda. Espera, ¿por qué lo echaste? ¿Ah? ¿Por qué lo echaste? Porque nos caía mal. No, no, no. O sea, echaste un guitarrista, que es lo que más importa, y tenés un bajista que no se escucha. O sea, estás flojo ahí, ¿no? Está como medio... Me parece que siempre te metes con el rubro de los bajistas. Estoy hablando con él, Andrés, estoy hablando con Felipe, es innecesario que te metas con el rubro de los bajistas. Déjame hablar con el invitado, mirá que este bajista te opera, mirá que este bajista te opera. ¿Ah, sí? Estoy hablando con el invitado, no con... aquí con usted. Por favor, proceda, Felipe. O sea, no es que lo hayamos echado, sino que teníamos tres guitarristas. Ah, perfecto. Y en vivo nos costó mucho que sonaran bien esas tres guitarras. Entonces, al final, decimos que al final dos guitarras, el teclado y el bajo y las voces y eso. No es por algo extraño. No, está bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, había que meter otro más, bueno, vamos a meter un pibito ahí atrás que toque algo. En fin, en vivo, la propuesta de Procer, ¿en qué se concentra más? ¿En lo audiovisual, en el sonido, en ambas cosas? Porque, de vuelta, estás empezando, viste, estás como tomando ahí el empujón. ¿En qué te gustaría preocuparte a la hora de hacer el vivo, además de sonar bien? ¿Cuál es tu propuesta? Mira, para serte sincero, estamos recién empezando a hacer la puesta en escena, así como todo el tema que es audiovisual. En nuestros conciertos anteriores no nos habíamos preocupado tanto de eso, porque, bueno, el disco no había salido, el mundo, por así decirlo, no nos conocía. Entonces, no nos preocupábamos tanto, pero ahora para el 27 de julio, que tenemos el primer concierto así como con masivo, harta gente, nos vamos a preocupar. Y ahí va a ser una, no sé, es que me cuesta bastante responder así como al estilo musical que tenemos, porque según yo, tenemos muchísimo estilo unido en este disco, y estamos en esa búsqueda. Yo creo que vamos a empezar a hacer un estilo como indie rock, algo así, estilo como Arctic Monkeys, estilo como algo así, una puesta en escena estilo así, o sencillamente una mezcla entre eso y su stereo que gustaban vivo era extraordinario, con unas vestimentas y unas chaquetas exquisitas, y algo así. Ok. Yo creo que vamos a hacer, pero primero, como siempre, el sonido es principal. Bueno, pero ahí comentabas el tema de las etiquetas. A veces, acá en Argentina se usa mucho la etiqueta y a veces no. Por ejemplo, hay todo un movimiento de músicos jóvenes o de bandas de jóvenes que musicalmente se engloban en la etiqueta del indie, pero viste que el indie es un rejunte de estilos también, es muy mayoritario. Ahí, cuando vos empezaste, o estás empezando de manera allá, pero mostrar la banda, ¿te preocupa mucho el tema de la etiqueta o no? Porque, insisto, el indie es algo, vamos a decirlo, es una bolsa de datos. Hay un montón de cosas como fue en su momento el stoner, como heavy metal, rock, como muy amplio. Y hay lugares donde importa muchísimo la etiqueta. Acá en Argentina, más o menos. No sé cómo es ahí en tu región, en el círculo en el que te mueves, si importa o no importa, si te preocupa realmente la etiqueta o no. Yo como lo veo, es como más, como el sentido audiovisual importa un poco más. En el sentido musical, yo creo que lo que estamos haciendo, yo creo que no. Por lo que les digo, que el disco tiene mucha influencia desde el hecho de su stereo, metálica, que son las guitarras esas muy estridentes y como bien rock, bien hard rock en el fondo. Sí, sí. Entonces, para mí es muy difícil etiquetar nuestra música. No sé si ustedes, de hecho, han podido así como etiquetar, no, este es un grupo indie. Yo creo que no, es difícil. Yo lo evalúe más como alternativo más que indie. Es más o menos parecido. Es lo mismo, es tipo indie y cruza con alternativo. Es lo mismo. No me rompan las pelotas, boludo. Yo necesito, a mí no me saqué de acá del cuadrado. Está el rock y está el pop y después está todo lo demás. Abajo es la mierda, el reggaetador. Así que después cuando me ponen es indie, o new metal o new wave. No, no me rompan las pelotas, boludo. No está complicado. Es que es demasiada etiqueta a veces para decir, es música, escuchalo, te gusta, te gusta. Y si no te gusta, bueno, ya está. Si no te gusta tener un programa de radio y criticarla, como hace Mariano. Bueno, con las películas también pasa. La etiqueta, esto es comedia, esto es trama, esto es, no sé, terror. y a veces las películas tienen una mezcla de todas esas cosas. Claro, y al final del día es el consumidor que decide, porque si yo veo, no sé, Armagedón y me pongo a llorar porque muere Bruce Willis y para mí es drama y por ahí viene otro y la ves más como acción o la ves más de otro ángulo y la música también va por ese lado. Un saludo grande a Consuelo que sigue tirando data. Felipe es de profesión ingeniero civil. Muy bien, nene, al fin alguien con un diploma, alguien que realmente sabe un poco de la vida, de la existencia. Qué loco, ¿no? Digamos, una profesión tan analítica y la música a su vez se vuelve analítica por momentos, ¿no? ¿Sos medio obsesivo en el estudio con la música? Bastante. ¿En la producción te peleaste con el productor o fuiste vos el productor? Bastante, sí, bastante. No debe ser. En general, o sea, los músicos de la banda le digo, bueno, la estructura es esta, la estructura es esta pero si es que ustedes sientan, no sé, en alguna parte tienen la sensación de la música de solear a veces, eso háganlo. Pero para mí mi estructura como ingeniero me... y la música que es muy ingenieril es esto y esto son lo... esta es la escala en el fondo, esta es la tónica y y no te salgas de ahí, o sea... Uy, qué difícil, compañero. Acá, bueno, así como lo ve acá el barbudo también al señor Andrés que es bastante cocainómano, también es ingeniero, ¿no? O sea, arregla computadora básicamente, ¿no? Tenía el sistema, querido, no solamente arregla computadoras. Es ingeniero el sistema, ¿no? Así que tengo dos ingenieros acá que pueden tener una muy linda charla, ¿no? Pero bueno... Pensando, para, para, voy a hacer la pregunta, en la apertura estábamos hablando sobre esta expedición de un mini submarino que llega perdido porque va a buscar o hace una expedición en la zona en la que se hundió el Titanic, mucha gente de plata, pagó mucho para ahora estar perdido en medio del mar. Entonces, mi compañero decía acá, ¿pero cómo se pierden? ¿No tienen Wi-Fi? Y yo, bueno, internamente, internamente es el access point, digamos, hay Wi-Fi adentro de ese cúbico porque hay aire donde la señal del Wi-Fi se puede transmitir. Ahora, mi consulta, porque hay que pensarlo, ya el medio, el de afuera es agua, entonces la señal viaja con otra resistencia, viaja de otra forma porque el medio cambió. ¿Vos te das una idea de cómo hace el submarino para recibir la señal y la afuera? Porque claramente no está teniendo señal. Para Andrés, listo, ya está, se entendió. Poder responder, no tengo ni puta idea, ¿eh? Poder responder eso. Es que son son ondas de radio, son ondas bajas, entonces se pueden transmitir prácticamente en cualquier medio. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Conciso, simple. Aquí tenemos un ingeniero de verdad y alguien que, bueno, me arregla la información. Un ingeniero que no es de verdad. Bueno, yo no te espero más, querido, en vez de ser vos el programa, viejo, vamos, acá poco el cuerpo. Felipe, la verdad, bueno, un placer conocerte. ¿Tenés planeado? Yo sé que todo es muy nuevo todo, pero bueno, en algún momento venirte para acá con tu propuesta para Argentina, hacer como un finitur, algo interesante. Eso que les quería decir, si es que ustedes tienen así algún evento donde nos puedan invitar a tocar, nosotros felices vamos para allá a presentarnos y darnos a conocer en la Argentina a los campeones del mundo. felices. Che, sabés que te sale re barato venir ahora, seamos honestos, te venís y te ponés tu propio show. Escuché la entrevista antes donde dijeron que Cristiano Ronaldo era cuello y no les caía bien, yo comparto eso. Bueno, sigue sumando puntos, viste Andy, podemos invitar a casa a comer y de última, bueno, hacemos una fechita. Feliz. es cuello pero tiene muy bien trabajado el cuello, hay gente que es cuello pero ni una fibra de músculo tiene acá, es puro músculo ahí. Es que tiene un cuerpo que es terrible. Nosotros con Andy no nos sacamos la remera porque la verdad que estamos muy bien marcados, estamos muy tonificados. Con Andy vamos al gimnasio, ahí hacemos pecho. Muy tonificado porque nos tiramos agua tónica y después nos dibujamos con creaciones. Andy hace mucha cola, Andy le gusta mucho la cola. Qué increíble. ¿Sabes qué? Feli, lo que podés probar también, ¿sabes qué? Es la conexión con otras artistas de acá. ¿Viste esa propuesta de decir, che, voy a tocar allá, me metés a una fecha y después vos si venís a Chile? ¿Viste? Eso está bueno, la colaboración entre artistas de sumarte. Pero bueno, nada, sigue escuchando Difusión Malte. ¿Algún contacto para comunicarnos con alguien? Nosotros lo hacemos. Tal cual, bueno, muy bien. Tenés que lograr eso, porque la verdad que muchos de acá de Argentina quieren ir a salir a tocar, imagínate tocar dentro del país, imagínate también tocar afuera del país, ¿no? Está buenísimo. Increíble. Por eso, armar esos festivales o comunión entre bandas, no, sería un sueño. Y hola, está bueno. Sería un sueño. Bueno, Andy, podés ir con tu banda para Chile y después vienen ellos para acá. Yo primero tengo que conseguir una fecha a nosotros. Bueno, 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 todo se puede lograr. Che, tocar en Chile, a ver. Puede ser una pregunta muy amplia, pero, ¿es fácil o pagando todo se consigue? Mira, la verdad en Chile es re difícil, re difícil emerger como banda nueva. Es re difícil. En Argentina, yo siento que no es tan difícil. O sea, hay más propuestas. para mí es un tema cultural que en Argentina son más amplios a recibir nueva música y escuchar nueva música. También nos pasó en México donde son muy amplios a escuchar la música y escuchar una... De hecho, no ha ido relativamente bien allá. Pero acá, en Chile, siento que hay mucho nicho de música y donde no se sale de ahí. Mira, les digo, escuchen este tema mío y como que lo escucho un rato y como que queda ahí. Pero no, no, no hay una cosa cultural donde la gente hace como que empiece a escuchar música nueva. Ah, ok, ok. Sí. Es que es bastante, como decís, de nicho, como que está, bueno, este es el público de tal cosa, este es el público de tal otra. si se cruzan y se desconocen totalmente y listo. Totalmente. 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 Sí, acá lo que pasa es que levantás una piedra y una banda emergente, ¿viste? Hay mucha variedad y está bueno en un punto porque, bueno, se conectan entre ellos y pueden ir a pagar un lugar y hacer una fecha, pero bueno, de 20 bandas andás a ver cuántas realmente van a crecer y a perdurar y ahora que están todos con el fenómeno de la música esta del trap, ¿viste? Elegante, Mariana Becerra, todo eso, es como, ¿cuándo se va a acabar esta moda y que vuelva realmente la música de verdad? Es que, bueno, esa es otra. Pasa que eso ya no depende de las bandas, me parece eso, me depende de todo un mercado que apoye, porque vamos a ir a un esto también, llega un punto. Sí, es una moda para mí, ojalá. Y la moda no le impone, la moda está más impuesta por el sector que vende que el sector que consume. ¿Cómo llega a su estadio? Porque la gente va, boludo. Claro, pero porque super venden por todo lado también. Pero vos también, uno tiene mente de elegir, si vos te pones un día elegante, 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 vas a ir a ver elegante, ¿no? A mí me genera ya rechazo. Pero, esperá, primero, llenar un estadio para cualquiera. ¿Cómo que sos re fan de truenito, de huesito? No, yo te digo, yo todavía me tengo la mente abierta, escucho cosas y digo, esto me gusta, esto no me gusta, y hay cosas de los artistas que me gustan y que hay cosas de esos mismos artistas que no me gustan. Ahora, llenar estadios es otra cosa que aparte requiere otra infraestructura mucho más fuerte. No hay ninguna banda, hoy en día, ninguna banda argentina que te llene un estadio. Te llenó este pibe, Salvo divididos, divididos. No, pero es un hipólogo de Padelmo, no es un estadio, no es un River. ¿Cuánta gente lleva ahí? No es un River, no es un River. No es un River. Te lo llena igual, el pendejo. Sí, Felipe, por favor, sumate a la charla. Sumate a la charla, por favor. En general, yo diría que ninguna banda en Latinoamérica te llena un estadio. Depende, son casos muy puntuales. Los Cadillacs creo que lo hicieron hace poco. Bandas antiguas, sí. De hecho, las bandas nuevas, sí, sí. No, estoy pensando. Pero bandas nuevas que te llenan un estadio, no. Acá divididos fue la última que llenó de Vélez. Pero bueno, divididos tiene cuánto, 30 años, 40 años. Pero tampoco ha hecho estadios en festivales. Propio fue Vélez. Dos Vélez. En el 90 y ahora. Ahora, dentro de poco, va a tocar también un estadio, por eso lo conocés, el cantante Ciro, Ciro y los Persas. Ciro y los Persas. Ciro y los Persas. Y ojos. Claro. Pero bueno, es una banda y tiene un montón de años. Pero banda nueva, nueva, ya, 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 ya. Es difícil. Es difícil. no, ya, por eso, llenar estadios es un concepto mucho más masivo. Está como, Andrés, te vienes con tu banda y llenamos un estadio acá. Uf, bueno, vemos, somos tributos a los Peppers, así que tal vez si los Peppers se bajan los Peppers o tocan a nosotros. Estamos esperando que se rompa, no, que agarre fiebre alguno y digo, chicos, vengan a reemplazarlo, vamos. Mi sueño es que Andrés toque en el estadio del Colo-Colo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla así? Que toque, claro, también, pero la verdad que, sí, en fin. Bueno, Felipe, la verdad que fue un placer conocerte, por favor, la parte más burocrática ahora es que vendas tus redes sociales, tu canal de YouTube, tu todo, lo que, ¿qué estás tomando? ¿Termidor? No, eso no es termidor, papi. Ah, no es un termidor, ok. Termidor es uno de los vinos más ricos que hay acá en Buenos Aires. ¿Ah, sí? Por eso pensé que estabas tomando ese. ¿Este? Sí, obvio. Ahí va, un termidor cortado con un poco de soda. Yo corto el vino con soda, como debe ser. Lo cortás porque es muy malo, amigo. No, boludo, era rico. Un vinito de 2.000 pesos o de 200 dólares con una soda, no son lo mismo, no es lo mismo. Riquísimo, riquísimo. Felipe, por favor, el aire es tuyo. Están entusiasmado. Lloraría eso. Vino, vino. Ah, pero eso porque le falta, no, chicos, ustedes, no, no, se creen mucho, un purito, ahí, viste, acariciando un perro, ya está. Un purito en vino. Te falta el perro, tenés un gato, pero bueno, te falta. Tengo los gatos. En fin, bueno, ¿cómo la gente puede llegar a ti, a conocerte? Tus redes sociales. Redes sociales, Instagram, procer-pant. Bueno, en Spotify, lo buscan en el disco, el álbum negro y blanco, o por procer, procer a secas, procer con doble S, que es mi apellido. Ok. Y en YouTube, lo mismo, estamos en todas las plataformas ahora. Así que, es cosa de, de teclear. Ché, se me acaba de, Metallica tiene un álbum que es el álbum negro. Sí, los Beatles tiene el álbum blanco. Sí. Hice un juego, hice un juego con el álbum negro de Metallica, con el álbum blanco de los Beatles, pero, pero en verdad, es la historia mía con mi pareja, el álbum negro y blanco, donde pasamos del negro, están muy complicados. No, no garpa, garpa más decir que es por Metallica y por los Beatles. Sí, es verdad. Y el 27, ¿qué pasa el 27 de julio? Refrindamos. Es el primer concierto masivo, con mucha gente, donde haremos la presentación del disco, de hecho. ¿En dónde? Da la data bien, a ver por ahí si hay algún... En el subterráneo, en Providencia, o Regolucco. Ahí lo... Donde vivía Cerati, Providencia, él vivía ahí con la chica, se me fue el nombre. Con Cecilia. Con Cecilia. Con Cecilia. Sí. Hay una canción que dice, creo que en la de canción Avenida Alcorta. ¿Ya? Ah, Avenida Alcorta. Ah, sí. Menciona Providencia. Providen... Hay que buscar la letra. Ya, Andy la va a buscar mientras está... No. No. Yo después de 12 no produzco, hermano. Ya está. Lo bueno que... Providencia puede ser azar, dice. Tenemos eso. Tenemos las entradas más baratas ahora, así que si que las compran ahora pronto... Hay pre-venta. Perfecto. Sí, hay pre-venta. ¿Por dónde? ¿Directamente a ustedes o...? ¿Ah? Ah, ¿Por dónde? Digo, directamente a el lugar, a ustedes, a un link. ¿Cómo accedemos a esa entrada? Las entradas están en passline.com. Acá también estáis. Ahí nos buscan por Procer o por la banda que nos va a hacer el cierre de esta jornada de nuestro disco, que es la banda Alaska, que es una banda a tributo a Arty Monkeys. Ah, que es una banda buenísima, buenísima, y la invitamos por eso, porque es buenísima, y porque nos va a llevar a harta gente. Espero. Che, la verdad, ahora que toca con una banda que hace cover de Arty Monkeys, por ahí quien te dice, Andy, una banda que haga cover de los Red Hot, Iñoguiño, y pueden hacer algo. Todo puede pasar. Chévenme a Chile, hijos de puta. Tengo que ver si todos pueden pasar, la frontera. No sé. Alguna debe tener causas penales, no sé. Tengo que ver igual. Nunca pedí antecedentes a las bandas, ¿viste? Pero bueno, o sea, che, vos tenés antecedentes, vos no. Los tullos ya ganó cover, ¿verdad? Es una banda muy drogadicta. Bueno, Felipe, muchas gracias por tu tiempo, por favor. Me han dicho que nos has grabado un lindo set, así que sin más preámbulos, muchas gracias. Esto fue Difusión Parlante. Lo dejamos ahora, no se vayan en exclusiva. Un hermoso... Sí. Me sentí muy cómodo con usted, así que muchas gracias por la entrevista, por la primera entrevista nuestra. ¡Uf! Cuánta presión. Para quedar en el registro. Más no así la última. Pero no así la última. Así es. ¿Te sentiste cuidado? Cuidadísimo. Muy cómodo. Muy cómodo, de hecho. Muy bien. Bueno, no, por favor. Andrés, todo tuyo. Felicitaciones con la copa. No, por favor. No, no, estamos extrañando ya no jugarlas. Llevan seis meses. Muchas gracias a Mariano, muchas gracias a Felipe. Nos vamos escuchando este hermoso acústico, no tan acústico, y así también nos retiramos. Y esto fue Difusión Parlante. Quédense, viene a ser acústico, y chau a toda la gente de Conexión Buenos Aires, que también van a estar escuchando esto en unos días. Chau, chau. Gracias. ¡Gracias! 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 Y en este impulso de verte, de tocarte, y en esto que llamamos amor, que brilla en esta casa, nacerá, continuará, siempre. Tu tranquilidad con impulsos, no saldrás de estas ganas de estar conmigo. Y al fin, estás aquí, en este viaje sin fin. Y aquí, en estos mundos, nuestro amor, nuestros deseos de ser. Y en este impulso de verte, de tocarte, y en esto que llamamos amor, que brilla en esta casa, nacerá, continuará, siempre. Tu tranquilidad con impulsos, no saldrás de estas ganas de estar contigo. Amor. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video No siento el control Lo siento y dejo fluir Tus manos ya no encuentran Cuando te dejo ir Devuélveme razón Déjame sentir Que ya no siento instinto Que me hace otra vez abrir No siento el dolor Controlo y te dejo en mí Amarro a mi destino Me quedo fijo en mí Amarro a mi destino Amarro a mi destino Amarro a mi destino Déjame sentir Que ya no siento instinto Que me hace otra vez abrir Amarro a mi destino 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 La 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 Ustedes tomaste los limones que le ofrecían a la sufer y se convirtió en algún laminado de sombra 1 El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!